Este día vamos a hacer un pequeño lanzamiento de la plataforma de correo de Office 365 que ya tenemos en la SPOL. Me imagino que todos ya lo están usando. Y adicionalmente vamos a tener un conversatorio con la gerente de Microsoft, Guadalupe Durán, y también vamos a hacer un lanzamiento de una maratón de certificaciones Microsoft que va a ser completamente gratis para los aspirantes a certificación. Muy buenos días con todos. El día de hoy empezamos ya la utilización oficial y todo el sistema de correo electrónico acoplado a Office. El proceso de traslado de lo que son las cuentas nuestras y la utilización de Office 365 ha tenido pues una serie de problemas, de molestias a los usuarios inherentes, pues como es lógico a un proceso de esta naturaleza con el volumen de correos que se ha estado pues traspasando a estas cuentas de Office. Pero yo creo que todo esto va a ser válido, va a ser provechoso para todos nosotros en función de las facilidades que vamos a tener dentro de Office 365 y de las nubes. Pero esto es parte también de una relación que hemos hecho entre Microsoft y SPOL. Es una relación que no solamente va a ir relacionada al tema de Office 365 y correo, sino que debe ir mucho más allá en lo que es el tema académico y lo que es el tema de investigación, que son dos temas en los cuales Microsoft ha tenido trabajando muchísimo y que indudablemente tiene que haber esta relación o esta sinergia entre las dos instituciones para que nosotros podamos aprovechar pues académicamente todo lo que nos ofrece Microsoft y podamos aprovechar en lo que es investigación todas las nuevas tecnologías que desarrolla Microsoft, no solamente en el área del software, sino también en el área de hardware. El área de hardware también tiene pues muchos temas que ofrecer, desde temas comerciales como la Surface Pro, por ejemplo, hasta temas como arquitecturas, token ring de procesadores, de multiprocesamiento. Entonces, para que nosotros podamos utilizar, por ejemplo, estas tarjetas de procesadores tipo token ring, indudablemente es responsabilidad nuestra presentar proyectos a Microsoft para poder utilizar este tipo de equipamiento. Es decir, el tema tiene que ir en doble vía. Una vía es la que Microsoft nos ofrece, pero la otra vía es las propuestas que nosotros hagamos a Microsoft. Entonces, el tema está en que mientras los profesores y los estudiantes presenten propuestas de investigación, propuestas de aplicaciones, yo creo que esta relación se va a fortalecer. Si no hay propuestas, pues lamentablemente a lo largo del tiempo nos vamos a quedar solamente con la relación de Office 365 y del software, de los software comerciales que nos ofrecen. Entonces, el tema también está en nosotros, no solamente en Microsoft. Tengo entendido que Microsoft también ha hecho una relación, está haciendo una relación con Yachay, básicamente en los mismos términos en que tiene la relación con la SPOL. Bueno, entonces quiero agradecerles a Microsoft por esta cooperación, agradecer a todos los técnicos que han pasado por un proceso de adaptación y agradecerle a todos los usuarios, a ustedes, por disculparnos en parte por las molestias que han tenido molestias que son naturales en este tipo de traspasos, pero como digo, a la larga todo es válido. Entonces, quiero agradecerles y esperar que esta relación pues siga creciendo en otros ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Flores por estas palabras. A continuación, los dejo con la gerenta general de Microsoft Ecuador, Guadalupe Durán, que aparte del tema del Office 365, nos va a tocar temas sobre las mujeres profesionales en el Ecuador. Gracias Alfonso. Gracias Sergio. ¿Cómo están chicos? Soy Guadalupe Durán, soy la gerente general de Microsoft. Yo soy una persona que terminó en tecnología de coincidencia, no soy técnica, y soy una mujer profesional, como bien dijo Alfonso. Primero quiero empezar por felicitar y agradecer a la SPOL por la oportunidad que nos está dando Microsoft de poder ser parte de su día a día de los estudios. Así es que quería tener una pequeña charla primero sobre Office 365, pero sí quisiera antes, si las mujeres que están aquí se pueden parar, están buscando mujeres de manera desesperada, y por cada mujer que entra al mundo de la tecnología, dos salen. Entonces, tenemos que buscar maneras para mantenernos y para que las mujeres vean que hay mucha oportunidad. Yo soy ejemplo de las oportunidades que la industria de tecnología brinda a las mujeres. Así es que, fuerza chicas y no, y ya después conversamos un poquito más. Bueno, conversemos de Office 365 en general. Primero, felicitarle a Alfonso por el liderazgo que ha tenido en cuatro semanas 35 mil buzones migrados. Ese es un récord, así que un aplauso por favor para el área de tecnología de Microsoft. Cuando estamos solos interactuando con la tecnología, no entendemos que fueron 35 mil buzones migrados en menos de cuatro semanas, chicos. Si entendemos, ustedes son técnicos, entienden el nivel de esfuerzo y de trabajo y de complejidad por la que han pasado, por lo tanto, un poquito de molestia es realmente poco versus el accomplishment que acaba de hacerles Paul, yo creo que a nivel internacional y mundial. Así es que con eso, felicitaciones. Yo les quería conversar porque sé que hubo mucho ruido al respecto, sé que hubieron temas. Y yo lo que les quería conversar es de sus oportunidades y el por qué yo personalmente y la mayoría de gente que trabajamos para Microsoft creemos en que lo que necesitamos y más necesitamos en este mundo es acceso a la tecnología. Y cómo debemos apreciar y valorar ese acceso a la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología nivela, nivela sociedades, nivela países, nivela las cosas. Cuando tú tienes acceso, por default tienes un mundo ilimitado en tus manos. Si es que tú no tienes acceso, ya estás limitándote por default. Entonces, yo creo que número uno hay que saber agradecer y saber que la universidad les está proveyendo con la oportunidad de tener acceso a herramientas de tecnología que les permite estar al nivel que cualquier otro estudiante de cualquier otra universidad del mundo. Y les estoy comparando contra las mejores, contra un Harvard, contra un Stanford, contra cualquiera de ellas, tienen exactamente las mismas herramientas de tecnología que ustedes tienen en este momento. Entonces, aprendamos a valorar y agradecer el esfuerzo que la universidad está haciendo por ustedes al entregarles Office 365 y realmente sáquenle en provecho, chicos, sáquenle en provecho. Utilicen esto para ser mucho más competitivos desde la perspectiva no solamente local, pero también véanlo ya desde una perspectiva internacional. Personalmente creo, y no creo, estamos viviendo la era digital, eso sí saben, el mundo está viviendo la era digital, las oportunidades están en esta industria y lo que nosotros necesitamos es asegurarnos de que como estudiantes ecuatorianos nos volvemos tan competitivos como cualquier otro estudiante o aspirante a carreras en cualquier otra parte del mundo. En este momento tienen las herramientas que les están nivelando y que les están poniendo exactamente a los mismos estándares que al resto del mundo. Entonces las oportunidades ya van a depender de ustedes, de nadie más que de ustedes. No hay justificaciones para pensar que tienen limitaciones, de que no tienen algo al alcance porque les están dando acceso y les están dando herramientas. Y luego hablarles un poquito de qué es Office 365. ¿Quién de aquí conoce Office? Una, dos, ya. Y la única diferencia es que Office se fue a la nube. Office es una herramienta que va 40 años en el mercado. Es una herramienta en la cual Microsoft invierte billones de dólares en investigación y desarrollo. Es el producto más competitivo que tiene Microsoft es Office. Aunque ustedes no lo crean, Office la usan en Google, la usan en Facebook, la usan todos los estudiantes a nivel mundial, la usan la mayoría de las empresas a nivel mundial porque es una herramienta que facilita la ejecución de las cosas. Si es que la están viendo desde la perspectiva de yo soy desarrollador, vamos a hablar de código de desarrollo. Eso es una cosa. Pero si estamos hablando de yo voy a ejecutar un reporte, yo voy a ejecutar un análisis de BI con Excel, yo voy a hacer cosas de otro tipo, Office en este momento es la herramienta más competitiva y con mayor funcionalidad en el mercado. Microsoft es la empresa que más invierte en investigación y desarrollo a nivel mundial y por más de 10 años consecutivos. Invertimos 9 billones de dólares en investigación y desarrollo. La segunda empresa que más invierte, invierte 4 billones anuales y es IBM. Entonces Microsoft constantemente está invirtiendo en temas que son de interés para los desarrolladores de tecnología. Estamos buscando nuevas oportunidades, estamos buscando nuevos spin-offs. Es el caso que compró Microsoft, compró Yammer. ¿Han oído de Yammer? Yammer es una red social corporativa que Microsoft compró. Compramos de Skype. Entonces, ¿a qué me refiero? Es, con todas estas herramientas ustedes pueden desarrollar propuestas, como bien decía Sergio, para hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Pueden interoperar con códigos. Todas esas cosas en el mundo, la tecnología para mí es grandiosa porque tienen que pensarla desde una perspectiva interoperable y de productividad. Office 365 para mí es la herramienta de productividad que les va a facilitar sus comunicaciones, les va a facilitar su desarrollo profesional y estudiantil y de carrera. Y a la vez, ustedes deciden cómo quieren proponer o generar proyectos apalancándose de una herramienta de productividad, que eso es lo que es Office 365. Y la idea es de que ustedes puedan realmente potencializar sus oportunidades en la universidad y ojalá que de carrera también a través de Office 365. Microsoft firmó un acuerdo ya con la SPOL, en donde no es solamente proveerles de este rapido de productividad y de trabajo. Es un acuerdo para tratar de llevar a los estudiantes ecuatorianos a otro nivel. ¿Eso qué quiere decir? Y a eso se refería Sergio. Queremos ver propuestas de ustedes, de cómo podemos presentar proyectos para poder generar, ojalá y Dios quiera, emprendimiento y spin-offs ecuatorianos a nivel internacional. Vamos a tener una interrelación muy fuerte con el Departamento de Investigación y Desarrollo de Microsoft en Seattle. Vamos a tratar de traer expertos y vamos a trabajar en un acuerdo. Estamos ya también hablando con el IACHI para fortalecer ese acuerdo, para mandar estudiantes ecuatorianos al Centro de Investigación y Desarrollo de Microsoft. Le comentaba a Alfonso que acabo de venir de Palo Alto, me fui a Cupertino, me fui a Palo Alto, me fui a Stanford, a conocer toda esa parte de California, de todo lo que son spin-offs de nuevas tecnologías. Y vengo realmente impresionada y muy orgullosa de ver el Centro de Investigación y Desarrollo de Microsoft. Es 10 veces más grande que cualquier otra de las empresas que están asentadas en Palo Alto. Es gigantesco. Es extremadamente bien organizado. Entonces creo que es una oportunidad muy grande para que realmente vean el core de una empresa que por 40 años lo único que hace es invertir en el área de investigación y desarrollo de tecnología específicamente. Entonces creo que la riqueza del intercambio les va a agregar muchísimo valor a ustedes también. Como saben, ¿conocen Imagine Cup? Imagine Cup es un concurso anual que tiene Microsoft a nivel mundial, en donde ustedes proponen iniciativas de desarrollo y estas iniciativas pasan a participar en el concurso mundial. Ecuador ha ganado dos veces el primer premio a nivel mundial. La primera fue la SPOCH de Chimborazo. Ganaron con un aplicativo una solución de traducción al lenguaje de sordomudos para niños con problemas, en donde un niñito puede ir a una escuelita regular, el profesor usa un Bluetooth, está dictando clases y la computadora le traduce al lenguaje de sordomudos. Ganaron un premio de Bill Gates, les premió a los ecuatorianos con 75 mil dólares para que desarrollen el proyecto. Esto pasó hace dos años. Y este año estudiantes de la Católica de Quito ganaron un proyecto con un API para Facebook, en donde Facebook les entregó 25 mil dólares para que promuevan su spin-off, su emprendimiento. Y lo que hace este API es un centralizador de proyectos de apoyo social, para que las comunidades alrededor de las casas de responsabilidad social necesitadas puedan aportar. Pues por ejemplo, si es que yo vivo en un barrio acá en Guayaquil y veo que la iglesia de mi barrio o veo que un amigo se abrió algo para apoyar a la gente que tiene necesidades, yo puedo aportar con mi tiempo o puedo aportar con las necesidades que esa institución tenga. Por ejemplo, hay un chico que está abriendo una fundación de enseñanza académica para mejorar las escuelitas públicas, en donde los estudiantes universitarios se ofrecen a hacer sus vacaciones en las escuelitas públicas para mejorar la calidad de la educación y todo lo demás. Es más, después se comprometen a vivir ahí dos años. Pero las multinacionales se han aliado para pagarles un sueldo, como si estuvieran trabajando para la multinacional. Entonces está Microsoft, está DHL, hay varias instituciones internacionales que les pagamos el sueldo a los chicos por dos años para que ayuden a mejorar la calidad educativa a las instituciones, las escuelitas públicas a las que van a ayudar. Entonces estos chicos lo que están haciendo es centralizando todas esas escuelitas públicas a través de Facebook. Estamos centralizando, por ejemplo, Centros Poeta, que son centros de capacitación para discapacitados, para incorporarlos a la sociedad laboral. Y cada una de estas instituciones, fundaciones, pone necesito gente que me ayude los sábados con ta-ta-ta. Entonces la gente en Facebook que está alrededor de esa zona ofrece su tiempo y va y colabora y contribuye a la sociedad. Los chicos ganaron un premio de 25 mil dólares. La próxima semana es el anuncio oficial y formal en la Católica de Quito. Y eso, la SPOR siempre ha participado, ustedes siempre han participado en Imagine Cup. Unos chicos de Inglaterra crearon un app para que si es que tú estás oyendo una música en el celular, le lanzas la canción a otra persona, le haces catch en el aire y empieza a tocar en tu celular también. Entonces, estos son los concursos anuales que hacemos en Microsoft que les permite a ustedes desde la universidad ya empezar a establecer oportunidades de generar emprendimiento. Y emprendimiento que no solamente tiene visibilidad local, sino que tiene visibilidad internacional. Es un concurso anual. Juan Pablo tiene todos los detalles del concurso. Ojalá que participen porque yo sí me he sentado con el centro de investigación y he visto ya como cinco o seis proyectos que tienen oportunidades de participar con muy buenas posibilidades de ganar. Entonces, no dejen de preguntar y de participar porque la intención es realmente llevarles a ustedes a otro nivel. Con Alfonso hablábamos de qué vamos a hablar, qué vas a decir y todo lo demás. Y yo venía pensando y yo lo que les quería conversar a ustedes es del tema de carrera. Bill Gates, Steve Jobs, los dueños de Google, los dueños de Facebook, los dueños de la mayoría de las grandes empresas de tecnología. ¿Cuándo empezaron su negocio? En la universidad. La mayoría no se graduaron de la universidad por lo exitosos que fueron. Eso no lo estoy diciendo, no se gradúen mis queridos amigos. Pero este es el momento para plantear cosas distintas, cosas diferentes. No importa la tecnología, lo que importa es la idea y la ejecución de la idea. No se queden sentados en la idea porque una idea no sirve de nada. Pueden haberse, ah, es que yo sí había pensado en eso. No sirve de nada si no la ejecutas. Entonces, están ustedes viviendo el momento preciso para proponer. Tienen un centro de investigación maravilloso que es completamente distinto e incomparable con centro de investigación de cualquier otra universidad en el país. Aprovechen las oportunidades que les está dando el SPOR. Les está dando herramientas. Les está dando acercamiento a empresas multinacionales como Microsoft. Les está dando un centro de investigación y gente dedicada a ayudarles a desarrollar proyectos. Este es el momento, chicos. Si es que ustedes se gradúan y empiezan a buscar trabajo por default, van a trabajar para alguien más y esa es una buena decisión también. Pero si ustedes están aquí para hacer desarrollos, para hacer propuestas, para hacer diferenciación, para cambiar el mundo, este es el momento de crear sus ideas y de empezar a ejecutarlas. Y aprovechen de los recursos que les da la universidad. La mayoría de gente que ha hecho propuestas que ahora son extremadamente exitosas, como son Facebook, como es Google, como es el mismo Microsoft, salieron de la universidad. Cuando entran al mundo laboral, entran a compañías que ya están montadas, que ya tienen una metodología y tienen una forma de trabajar. Ustedes se adaptan a la empresa, aportan, proponen, pero ya los procesos dependen de alguien más. Entonces, siempre sean proactivos, siempre propongan, porque hay otro tema que queremos hacer, es el intercambio entre ustedes y las empresas privadas, que ese es otro de los temas que voy a trabajar con la SPOL, que yo ya hablé ahorita con algunas empresas, porque también queremos que los estudiantes empiecen a participar, aunque no lo crean en los directorios de las empresas privadas. Queremos que ustedes vayan y les digan a los grandes gerentes generales, porque es que qué deberían hacer distinto, cómo deberían trabajar de una manera diferente. Pero para eso necesitan ustedes mismos empezar a hacer propuestas, no solamente lo que yo llamo la opinología, estar opinando, 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 sino realmente diciendo por qué estoy opinando esto, y qué he hecho yo para poder decirte esto. Y el cómo lo digo, siempre hay que decirlo de las maneras apropiadas. Pero yo creo que ustedes están en un momento de mucha oportunidad, y es un momento también en que yo ya creo que todos son adultos, y ustedes están tomando decisiones de vida. Entonces, siéntese en un ratito a pensar qué quiero hacer realmente de mi vida, ¿quiero yo ser un emprendedor? ¿Quiero yo trabajar para alguien más? ¿Quiero tomar experiencia primero trabajando para alguien y luego ser un emprendedor? ¿Qué tipo de experiencia necesito tomar? No voy a aceptar un trabajo por solamente aceptarlo, sino realmente qué necesito yo para llegar al siguiente paso. Siempre estar pensando un paso más adelante, de dónde estoy el día de hoy, para que mi siguiente paso sea el paso adecuado para realmente poder cumplir con mis objetivos. ¿Ok? De parte de Microsoft, espero que tengan una linda experiencia, denos su feedback, estamos muy abiertos a feedback, esa es una de las razones por las que yo trabajo en esta compañía. Esta es una compañía muy abierta a escuchar, muy abierta a saber cómo podemos mejorar. Lógicamente las mejoras se realizan internacionalmente, en casa matriz, toman tiempo y todo lo demás, pero eso no quiere decir que no estamos abiertos a escuchar. Estamos muy abiertos a escuchar cómo podríamos mejorar. Lo único que les pido es díganlo de una buena manera, eso es importante decirlo de buena manera, para nosotros también poder reaccionar. No son buenas las relaciones que no tienen comunicación de doble vía y que no se comunican de manera adecuada. ¿Por qué? Porque estamos siendo, vamos a ser parte de ustedes del día de hoy, ustedes van a ser parte de nosotros y lo que queremos es realmente que lo que les estamos entregando les sirva. Si es que ustedes dicen, queremos que nos den una charla específicamente de, por ejemplo, cómo utilizar PowerView en Excel, avísenle a Alfonso o Juan Pablo y hacemos una charla de cómo usar PowerView en Excel. Es una cosa alucinante y el momento que ustedes llegan a una empresa y usan PowerView en Excel, les puedo juzgar y se lo hacen flota. Porque cuando ya sales a trabajar, la gente se queda estancada en lo que saben. Ya, ustedes tienen muchas oportunidades para realmente hacer cambios considerables y muy representativos en productividad empresarial o en desarrollo de emprendimiento, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. ¿Ok? Con eso, la segunda parte es felicitar a las chicas que están estudiando tecnología. También es muy importante que los chicos apoyen a las mujeres, por favor. Podemos conversar de las experiencias de una mujer en un mundo muy, muy de hombres. Y les recomiendo a las chicas que lean el libro de la señora de Facebook, Lean In, que es Apóyate en mí, porque las mujeres a veces somos las locas, porque tenemos que ser un poquito más elevadas del volumen, del tono, para que los hombrecitos a veces nos oigan. Pero que sí les apoyen a las mujeres dando más apertura, porque lo más valioso que hay en el mundo del emprendimiento y en el mundo por default de ustedes, de la tecnología, que van a tener que hacer apps y que van a tener que buscar nuevas soluciones y cómo hacemos nuevas propuestas, es la diversidad. La diversidad de pensamiento. Entonces, siempre busquen grupos diversos. No estén siempre buscando llevarse con el amigo con el cual, ¿qué ven ya piensas igual que yo? Es que es como que telepatía. Hijitos, empeoran sus problemas. Conversen con alguien que les saque de su forma de pensar, con alguien que les lleve a pensar de otra manera, que les ayude a ver el problema de otra forma. Porque si es que seguimos viendo el problema de la misma manera y luego encontramos un compinche que le hace igual de feo y más peludo al problema, les juro que no le van a resolver. Y está demostrado científicamente que las personas contratamos a gente que son similares a nosotros. Hay que pensar en diversidad. Mientras más diversos, más distintos, la forma de pensar tiene más los paradigmas. Así es que con eso, yo lo que les voy a pedir es a Juan Pablo y Alfonso que definamos charlas de entrenamiento para las... Me encantaría que ustedes den feedback de qué áreas quieren que se les dé las conversaciones primero. Si es que quieren ver primero Outlook, si es que quieren ver SharePoint, si es que quieren ver profundizar en los temas de Excel. A mí Power View de Excel me parece algo nuevísimo y es alucinante. Tan alucinante que el próximo paso de Excel... ¿Saben lo que es Power View? Power View es una macro. ¿Saben lo que es una macro? Por ejemplo, yo tomo base... El Excel ahora ya es una base de datos de BI, de inteligencia de negocios fuerte. No es así una cosita, sino más. Es una base de datos. Ya no necesitas comprar una gran base de datos. Con Excel, la mayoría de medianas empresas pueden trabajar sin problemas sin comprar una base de datos. Entonces, lo que hace Power View es una macro, que en lugar de que la persona esté creando los gráficos, Power View por default te crea todo en gráfico, porque la gente es muy visual. Y el siguiente paso que acabamos de venir viendo hacia dónde va Microsoft con la inversión de investigación y desarrollo, va a empezar a ser con reconocimiento de voz. Quiero ver cómo estoy en mis ventas en cada una de las provincias de Ecuador. Y te aparece en un mapa las burbujitas de cómo están las ventas. Quiero que me dividan las ventas por producto. El pie chart se divide en ventas por producto cada una de esas bolitas. Quiero ver el historial de la historia de mis ventas. Las bolitas van creciendo y moviéndose en el mapa o en el tiempo, conforme han sido tu información de ventas del Excel. Entonces, Power View es algo súper chévere. ¿Qué haces con eso? Metes esos gráficos sobre un SharePoint, que es un portal de información, y por default ustedes están entregando a una empresa una solución para administrar y controlar ventas. ¿Es algo que le interesa a una empresa? Mil por ciento. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de ver a la tecnología desde esa perspectiva. Uno es cómo uso herramientas y las potencializo para que sean de servicio a la comunidad, a las empresas, al sector público. O dos es cómo creo tecnología que no existe, o cómo creo tecnología que es interesante, relevante, que es distinta. ¿Sí? Así es como tienen que empezar a ver. El otro día me senté con los chicos de la Católica que ganaron el concurso ahorita porque estaban aplicando a este programa de premios económicos que da Bill Gates una vez al año, porque Bill Gates a estos premios de Imagine Cup, después escoge los mejores y les da 75 mil, 100 mil dólares para el emprendimiento. Por ejemplo, Microsoft no es dueño de nada, les regalamos la plata, les damos la plata, la propiedad intelectual es de ustedes, el negocio es de ustedes. Lo único que queremos es que haya más industria de tecnología. Eso es lo único que Microsoft quiere, porque mientras más fuerte es la industria de tecnología, más sobrevivimos las empresas de tecnología. Entonces, los chicos de la Católica estaban aplicando al premio este efectivo de Bill Gates, y una de las primeras cosas, y les quiero decir a ustedes lo mismo que les dije, es, ¿lo tienes documentado? La respuesta siempre es no. Nunca documentan nada, chicos, empiecen a documentar. ¿Tienes una metodología? No. No, tengan una metodología. ¿Qué es una metodología? Es cómo funciona el día de hoy y cómo deberíamos funcionar al día de mañana. Entonces, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Cuando ustedes compran un producto, quieren saber si es que se va a mantener en el tiempo. Eso se llama la vida del producto. Si es que ustedes van a desarrollar una propuesta de tecnología, tienen que tener una propuesta a largo plazo. Nadie les va a comprar algo que sirve hoy y que no va a servir mañana. ¿Cierto? Que es el caso de los teléfonos celulares. Mucha gente dice, pero yo quiero hacer el upgrade del software en el celular. Nadie quiere cambiar el hardware porque cuesta mucha plata. Entonces, tienen que pensar en esas cosas. Tienen que pensar en modelos de negocios que hagan sustentables sus propuestas de tecnología. ¿Ok? Entonces, metodología, documentación y propuestas sustentables en el tiempo. Eso es lo que va a hacer que sus proyectos de desarrollo sean exitosos. Y eso va a hacer también que cuando ustedes entran a trabajar para una empresa, que ustedes sean un empleado ordenado, metodológico y que sepan que pueden sustentarse en ustedes las compañías. Yo les digo porque yo les vendo a todas las empresas del país y el departamento de tecnología es un desorden completo porque no documentan nada, la gente rota porque se va a mejorar los trabajos o porque sale la compañía. Y entonces se quedan estos frankensteins en las compañías que no le permite a la empresa escalar. Entonces, tenemos que siempre pensar en cómo escalamos porque el mundo se mueve muy rápido, en la tecnología se mueve más rápido que en cualquier otro mundo. Y tenemos que ser sustentables en el tiempo y fortalecer en el tiempo. ¿Ok? Con eso yo creo que realmente donde vamos a vivir Office 365 va a ser en el día a día del uso. Chicos, siéntasen orgullosos, siéntasen contentos. Les guste o no nos guste, Office se usa en todo lado. Todas las empresas del mundo usan Office. Unos dirán, no, mentira, lo que sea, usan. Usan Office. Ustedes vayan a las páginas de Monster.com, de Jobs.com, de todas las empresas que ofrecen trabajos. La mayoría de los requerimientos de trabajo es que sepan utilizar Microsoft Office. Vean ahí lo que piden, que la persona sepa utilizar. Inclusive, y aunque no me crean, en Google usan Office. ¿Ya? Vayan y vean las postings de trabajos que tienen. Dice, requerimiento de Microsoft Office. Sobre todo en las áreas financieras, por ejemplo. La mayoría de financieros usan Excel. Entonces, estas son herramientas que les va a permitir salir al mundo laboral y estar con los estándares del mercado. Las propuestas que ustedes hagan, interoperables en cualquier otra cosa, que sea en la tecnología que ustedes quieran, no hay ningún problema. O que sepan usar otras tecnologías, tampoco hay problema. Ustedes tienen la suerte de que pueden aprender de todo, pueden probar de todo. Entonces, potencialicen lo que tienen, aprovechemos lo que tenemos, denos feedback de cómo podemos mejorar. Y por favor, déjenos saber, seamos organizados, necesitamos un entrenamiento en Excel, hacemos una charla de Excel, entrenamos a expertos del SPOL y luego ustedes mismos se entrenan entre ustedes. Estamos entregando unos chalecos, veros si les enseñas, para los Power Users. Power Users van a ser 20 estudiantes del SPOL que van a ser expertos en Office 365. Les van a identificar por estos chalecos que estamos entregando acá. A estos chicos, ustedes deberían estar en condiciones de acercarse y que les puedan ayudar. Office 365 Power Users, van a ver 20 personas en la universidad que van a ser los expertos en el tema. Deberían ser los que pueden acolitarles a todos los demás, si es que tienen algún inconveniente. Y son las personas a las que deberían decirles, oye, deberían darnos una charla de Power View, o deberían darnos una charla de cómo incorporar video a PowerPoint. Hay un montón de cosas que pueden hacer. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué les digo a las empresas? Por ejemplo, es, no deberías contratar agencias de publicidad porque con PowerPoint puedes hacer cualquier brochure que quieras. Con el mismo Word puedes hacer cualquier brochure que quieras. Pueden hacer presentaciones corporativas maravillosas. Entonces, todas esas cosas que podemos hacer, quiero que ustedes sepan que las tienen al alcance y que las pueden hacer. ¿Que hay otras herramientas? También hay otras herramientas. ¿Que hay algo que me gusta más? Usen si es que hay algo que les gusta más. No hay ningún problema. Pero la universidad sí les está entregando una herramienta que les va a ayudar a estandarizarse con el mercado y a la vez una herramienta que por default les va a permitir ejecutar y hacer sus tareas para que sean estudiantes de altísima calidad en el sistema ecuatoriano y a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, con eso les agradezco. Les vamos a hablar un poquitín de la maratón de certificaciones, de cómo va a funcionar. Es una maratón que vamos a hacer con Yachay. Y vamos a hacer el lanzamiento aquí en la SPOL, pero por el hecho de que entran a vacaciones se va a tener que mover un poquitín más por lo que cambiaron los horarios. Entonces, con eso yo les dejo con Lucía Curio, de Edutec, en lo que es la maratón de certificaciones. Buenas tardes con todos. Solamente antes de entrar al tema en concreto de la maratón, un minuto quiero comentarles algo respecto a Office, que ahora ha tratado este tema de Office. Yo tengo algo que complementar sobre ello, que es en relación a la competencia mundial de Office, que se realiza todos los años. ¿Alguien ha escuchado sobre esta competencia? ¿Algún estudiante de aquí? ¿No? Ok. Bueno, todos los años se realiza una competencia mundial de Office en alguna ciudad de Estados Unidos o de Canadá. Nosotros, en el Ecuador, organizamos la competencia nacional de Office, conjuntamente con Microsoft. La llevamos a nivel de todo el país. Y les quiero comentar que, bueno, este año, la campeona nacional de Office World, de Microsoft World, llegó a la competencia que este año fue en Washington y el campeón nacional de Excel, ambos de Guayaquil, tanto la campeona de Word como la campeona de Excel, que los llevamos a la competencia en Washington. Bueno, pues la buena noticia es que la campeona latinoamericana de Word es ecuatoriana y es de Guayaquil, es del Colegio Maniscal Sur. Y del Colegio Copol, el campeón nacional de Excel, Paula, si no me equivoco, me ayuda, sí. Bueno, quedó también en un buen lugar, pero lo más importante es que a nivel de Latinoamérica tenemos campeona latinoamericana, una guayaquileña, ¿ok? Entonces los invito a participar, porque la competencia no solamente es a nivel de colegio, porque es hasta los 22 años. ¿Cuántos estudiantes de aquí tienen 22 años o menos? Bueno, perfecto. El próximo año también es, Paul, va a estar no solamente en Imagine Cup, ojalá ganando algo, sino también por qué no participar en esta competencia. Y bueno, no les digo que es una competencia fácil porque van a competir con colegios, porque por lo general en los países los campeones en Excel, en muchos casos, salen de colegios. Así que bueno, los invito al reto de que ahora sea alguien de una universidad y que sea de la Universidad de Spol. ¿Ok? Entonces, bueno, eso para comentarles previamente a lo que es el tema de la Maratón Tecnológica Nacional. ¿Ustedes ya han escuchado algo sobre esto? ¿Tampoco? Ok, bueno. La Maratón Tecnológica Nacional es una apuesta de Microsoft conjuntamente con el Cenecid y Yachay. Ahora sí, alguien que me cuente qué es Yachay, por favor. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Doménica. Ok, Doménica. No, no. Ok, ahí no más. Pero no te escuchan, no te escuchan. No parqué el conocimiento que están construyendo. Yo no recuerdo exactamente dónde. Ok, ya. Y eso, un parque del conocimiento. Ok, perfecto. Donde van a estar las mejores, o sea, ciertas investigaciones del Ecuador. Gracias. Investigación. Cierta innovación, investigación. Gracias. No se acuerden qué pasó. Bueno, Cenecid crea, apuesta por este proyecto que se llama Yachay, que es, por definición, Yachay quiere decir la ciudad del conocimiento. Porque Yachay es una palabra quechua que su traducción es un poco aprendizaje, conocimiento, va por ahí, no es una traducción literal. Entonces, Yachay, la ciudad del conocimiento, en la cual está invirtiendo este gobierno, ¿hacia qué? Hacia ese propósito de que haya propuestas de innovación, ¿no es cierto? Se va a invertir mucho en investigación, van a venir, esperemos que sí pase en este caso, que vengan internacionales, empresas, a apostar por la investigación y que de aquí, del Ecuador, de ustedes, de los ecuatorianos estudiantes, salgan, surjan estas propuestas de innovación, ¿no? Desde la investigación y en algún momento, ¿por qué no? Porque si no partimos de un sueño, pues simplemente no lo vamos a lograr, ¿por qué no el Ecuador sea un referente también a nivel de tecnología? En primer lugar, a nivel latinoamericano y, ¿por qué no? Con experiencias como las que ha mencionado Guadalupe, ¿por qué no un referente a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, eso es Yachay y como una de estas demostraciones de creer en este mejoramiento de la calidad de cada uno de ustedes como estudiantes, de lo que ustedes van aprendiendo y lo que ustedes van creando, lo que ustedes van desarrollando, de las ideas que vayan materializando, pues entonces, unos procesos de acreditar esas competencias que ustedes van adquiriendo y de que estén certificadas internacionalmente, es esta de la Maratón Tecnológica Nacional de Certificaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir certificando, en primer lugar, ¿no? Con cuatro áreas de certificación tecnológica del MTA. Microsoft, a ver, ¿qué quiere decir MTA? ¿Alguien sabe? ¿No? Nadie sabe que es MTA, o de repente, como tan rápido, como llega la canción que dijo, a lo mejor fue en el Blackberry o en el celular, en el, ¿qué? No, nada. Ok. MTA quiere decir Microsoft Technology Associate. Es una certificación que ustedes, yo creo que es la primera certificación que todos ustedes deben tener, porque es una certificación en fundamentos de tecnología. Todo lo que ustedes deben saber en distintas áreas. Áreas como redes, como seguridades, servidores, administración de bases de datos, desarrollo, claro que sí, desarrollo en web, desarrollo en sistema operativo, desarrollo de software en general, que ustedes puedan crear, bueno, aplicaciones ya un poquito más especializadas, bueno, HTML5, etc., etc., tecnología de juegos, desarrollo en móviles, es decir, todo lo que comprende el gran mundo. En este caso, para esta primera fase de la maratón, vamos a centrarnos en cuatro exámenes de certificación, a los cuales ustedes pueden acceder y que ustedes van a lograr ir acumulando certificados. ¿Qué significa esto? Es definitivamente parte importante de este currículum, de esta hoja de vida, para cuando ustedes quieran optar por un trabajo, por el mejor trabajo, ese diferenciador, muchas veces hoy día en las empresas, lo que va a diferenciar a ustedes entre uno y otro es la cantidad de certificaciones internacionales. Tenemos tiempo, empecemos desde ya, vamos a hacer, como su nombre lo dice, una especie de maratón, simbólicamente hablando, a nivel de la costa, SPOL es de donde parte, o sea, la maratón parte desde aquí en la costa, desde el SPOL e inicia su recorrido por las universidades de toda la región costa, ¿no? Y bueno, se inicia en paralelo por las universidades de la sierra y porque no, también queremos llegar al oriente, que en todos los rincones del país, cada estudiante que quiere certificarse tenga la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, en esto consiste la maratón, los invitamos a participar, a que empiecen a estudiar sobre estos temas, les vamos a hacer llegar los accesos y bueno, a través de los coordinadores de esta área, que en el chaleco, pues, pegaremos un sticker, aunque sea que también diga maratón tecnológica, de estos Power Users, para que ustedes puedan estar conociendo más y empezar a participar y aprovechar esta oportunidad, ¿no? ¿Ok?